Precisamente, que mencionas como poetario y como artista, es decir, como cantautor, sin duda alguna, Juan Gabriel. Juan Gabriel a la fecha escucho sus canciones, sus versiones, porque a cada canción le hace como 30 versiones diferentes y cada una tiene demasiado feeling, entonces Juan Gabriel siempre es como, si quiero despejarme o quiero abrirme la mente, Juan Gabriel. Juan Gabriel, oye, ¿y qué evento en tu vida ha sido un evento que haya cambiado por completo tu forma de vivir o tu forma de vida? Cuando decidí irme a vivir a Mazatlán, yo creo, porque me fui, pues, no tenía tanto dinero, no, tenía, voy a decir la cantidad, tenía 7 mil pesos o más en efectivo. Y me fui a Mazatlán en carretera, desde Tijuana hasta Mazatlán en carro. Y fue, yo tuve una metáfora, que es como de, mucha gente dice, no es que yo todos los días me, yo antes y temprano, yo todos los días me expongo al sol y me pego una buena para aceptar la champa y todo eso. Si todos los días hacen lo mismo, vas a tener el mismo resultado, tú, ¿me explico? O sea, tú puedes decir que todos los días te llenan las manos de tierra, todos los días te la vas a tener que lavar, pero cuando haces eso que ya no es ordinario y que es extraordinario, o sea, que haces algo que no hiciste hierro, es cuando tienes un resultado diferente. Oye, una última pregunta de tus fans, que por qué ya no hablas con acento de Tijuana? Es que el acento de Mazatlán es muy pegajoso, bueno, de Sinaloa en general, y ya tengo un año y medio viviendo en Sinaloa, entonces ya, ya me, se me cambió un poquito el acento ahí, me gustaba bien. Gracias.